¿Qué pasa chavales? Se viene el vicio, brotato. Estaba jugándome antes una run en la cama así con la estilla y papapá y casi me lo paso con este tío, ¿dónde está? ¿El polifacético? No, este es el de las 12 armas, el salvaje no. ¿Cuál era tío? ¿Dónde era coño? Era uno que tiene 30% de daño, ¿dónde está el gilipollas ese? Este, el una mano, 200% de velocidad de ataque, daño de modificaciones aumenta en 100%, o sea que las modificaciones que te dan, por ejemplo, uno de daño te darán 2, si te da 10 de daño, 10% te dará 20, o sea, esta es la polla, pero solo puedes tener un arma, casi lo consigo, lo mejor aquí es utilizar armas que peguen múltiple, ¿vale? El taser es bueno porque pega a varios enemigos, pero no escala bien en daño porque escala con daño elemental, aunque bueno, se podría hacer. Esto es bueno, el tablón, porque pega muchos enemigos a la vez, pero lo que más me gusta a mí es el tirachinas, ¿vale? El tirachinas me flipa, casi me lo paso, casi me lo paso. El tirachinas, lo bueno es que por cada, tiene buena cadencia de tiro, buen daño, escala bien con daño de a distancia, 80%, y rebota, ¿vale? Y por cada, ¿cómo decirlo? Por cada rareza del arma, normal, rara y tal, rebota una vez más. Entonces, con este objeto tenemos que buscar mucha velocidad de ataque, mucho daño, la cinta que te permite atravesar enemigos, ¿vale? Que es una cinta roja que te quita 10% de daño, pero te da... Que los proyectiles atraviesan, y luego defensa, vida y agilidad, lo típico, ¿sabes? Venga, un poquito de defensa, nada que me interese, daño cuerpo a cuerpo no, velocidad no. Perdí la run en el final, me quedan como 10 segundos, ¿vale? Con los doble bosses y tal, de hecho casi mato a los dos bosses finales, pero perdí porque tenía muy poco alcance, tío. Y tuve que pegarme mucho a los enemigos. Me quité mucho alcance, confiándome con el tirachinas, pero me bajé el alcance de 300, 150, y entonces perdí por eso. Nada. Vale, tus tirachinas. Vámonos. Ahora, como veis, rebota dos veces. Antes rebotaba una. ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí. Vale, me lo voy a pasar, ¿eh? Con mi santa polla. Y si no, me voy a quedar a las puertas. Y os doy el trucazo para que os paséis este personaje, ¿eh? Tirachinas, en serio, ¿eh? Velocidad de ataque, daño... Es el trucazo. Daño, esto en lugar de un 5 es un 10, por lo cual es worth recogerlo, ¿vale? 10. Suerte es muy buena idea, ¿vale? Esto me lo puedo comprar. Me tendría que salir ahora uno azul. Este es el problema, el problema de este personaje, el gran problema que tiene, es que no puedes combinar armas. Tiene que salirte ahora uno azul aquí para poder llegar aquí, ¿sabes? Pero vamos a coger suerte. Me quita un poco de regeneración, intentaremos paliarlo, no pasa nada. Pero la suerte es sumamente importante también para poder encontrar armas de mayor calidad. Porque si no, te tirarás toda la partida con un arma azul. En serio, ¿eh? Y no queremos eso. También yo tuve la suerte, en la partida que jugué antes con la Stindex, que conseguí la del Tirachinas legendario en la oleada 10, más o menos. Entonces llegué con él hasta el final y fue una locura de suerte. Pero oye, bien. Daño con el cuerpo, no lo queremos. Vida máxima, agilidad... A ver, esto es bueno todo. ¿Me la juego? Venga, me quito la regeneración negativa. Esto es buenísimo, aunque me quita el cáncer. Duele, pero bueno, intentaremos arreglarlo. Mira, podemos arreglarlo aquí, de hecho. Ay, compré lo que no era, soy gilipollas. Soy gilipollas, compré lo que no era. Quería al otro. Bueno, está bien, me quería llevar a ambos, de todas formas. Nice. Buena. Le he parado de pecho, ¿no? Vale, intentar ir a por árboles siempre, 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 siempre. O sea, no descartéis los árboles, de verdad. Son sumamente importantes. Y más si tenéis suerte, porque pueden soltar cajas. Vale, ocho de daño, evidentemente. Y aquí vamos a llevarnos agilidad. Venga, vamos a llevarnos eso. Ahora esto rebota tres. Y si conseguimos el legendario, triunfamos, en serio, ¿eh? Y si conseguimos la cinta que nos permite atravesar enemigos, creo que conseguimos como un rebote adicional. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro de si funciona bien. Y luego, hay un objeto, que no me acuerdo cuál era, que cuando muere un enemigo, suelta balas. Y eso también es muy bueno, ¿eh? Vale, aquí sale un arbolito. Ah, es una cajita, bien. Vale, bastante bien, tío, bastante bien. ¡Uh! 30 alcance recogida, me sirve. 10 de recolección. No es malo esto, ¿eh? Me lo voy a llevar, no es malo. Torretas, torretas, no. Tire, china es legendaria en la oleada 6. Esto me gusta, ¿eh? Esto es bien. Esto es bien. No, esto no porque me quita suerte. Eso se va a quedar ahí, por ahora. No quiero reducirme la suerte. Aunque ya con el tirachinas legendario, bueno, de rango 4 o de calidad 4, yo lo llamo legendario, ¿vale? Rebota 4 veces, 45 de daño, o sea, es la polla, tío. Ah, y si conseguimos el de que salen más árboles, también. Cogedlo, ¿vale? El leñador, si os sobra dinero, pilladlo. Pero ya a estas alturas, guanchoteo los árboles con el daño que tengo. Ahora me vendría bien un poquito más de daño, de velocidad ataque, yo creo. Y un poquito de defensa, vida máxima y tal, por si me como algún hit, no verme apurado, ¿sabes? En cuanto a vida. Pero ya veis que el daño múltiple del tirachinas es más que de sobra, ¿eh? La polla, tío. Vale, dos niveles hemos subido. Crítico, venga, velocidad ataque... Velocidad ataque tampoco, tío. Tampoco se nota tanto. Me voy a llevar el crítico. Uh, 24 de daño extra. Vale, alcance es muy bueno y la armadura también... Y la... Esto también. Vale, está. Bueno, esto. Vale. De puta madre. De 45 casilla a 56, ¿eh? 11 de daño en una sola tienda. Esta es la oleada de los... De los gusanos. Le llamo yo. Bueno, de los huevos. De estos huevos de ahí. De ellos eclosionan los bichos esos gigantes con cuchillas que son horribles. Hay que intentar cargarse los huevos cuanto antes. Cajita. Nice. Esos huevos. Hay que romperlos, ¿eh? Que no eclosionen. A ver, si eclosionan tampoco pasa nada. No te vas a morir instant. Pero salen unos bichos que son un puto coñazo. Que te pueden matar, de hecho, ¿eh? Como te despistes. Arbolitos. Eh, hay que matar a ese. Hay que matar a ese. Bien. Cajita. Eso es una caja gratis, ¿eh? Rompedlo, tío. Siempre. O sea, cargados a ese cabrón. Una caja gratis. 10% de daño. Más enemigos. A ver, no me desagrada. Más árboles. Perfecto. Uf. Pero necesito vida máxima, tío. Nada de aquí me interesa. Esto sí me gusta. Los enemigos se mueven más lento, aunque yo también me muevo más lento, pero vale. Me sirve. El conejo es muy bueno. Esto no nos vale para nada. Y ya estaría. El conejo es un reroll gratuito, ¿vale? Eso es muy bueno. O sea, cada conejo que encontréis, pilladlo, como sea. O sea, joder, le he parado el pecho otra vez. Bueno, en serio. La cajita, tío. O sea, velocidad de movimiento no es malo tampoco, ¿eh? Si podéis pillarlo de gratis, la velocidad de movimiento, hacedlo. Te permite recoger más materiales. Como rebota, ¿eh? ¿Has visto? La paraste de pecho, colorado. Otra cajita. Bien. La suerte, chaval. Es que el valor de suerte es demasiado importante. Parece que no, pero la suerte es una cosa, ¿eh? La suerte es definitivamente una cosa. 15% se activa más rápido porque madura, ¿no? 10 de velocidad de ataque, 8 de crítico, 15 de alcan... Vale, velocidad de ataque. Velocidad. Más que velocidad de ataque, me está rentando velocidad, ¿eh? Tengo muy poca. De hecho, la tiene en negativo, la velocidad. Esto me vale. Esto no... Tengo muy poca regeneración y eso no es bueno, tío. Vale, esto me renta porque tengo el alcance bien. ¿Uno más? Uno menos de armadura. A ver, puedo llevarme esto y esto, ¿no? Es que la agilidad es demasiado buena, ¿eh? Pero quitarme tanta armadura... Cuidado. Quitarte mucha armadura tampoco es bueno, ¿eh? De nada que te comas un golpe. Aunque tengas 60 de agilidad, te vas a comer un golpe sin armadura. Y te van a reventar las piernas, ¿eh? Arbolito. Otro arbolito ahí. Una palace de pecho colorado. Walthy lo de los árboles, ¿eh? Suerte. Y aparecen más árboles... Con vasos, tío. Las cajitas, ¿eh? Las cajitas. Y también, sobre todo, para que haya galletas por ahí tiradas, ¿sabes? Para recuperarte. Vamos bastante bien. Conseguí un objeto legendario en la partida de antes, en la que perdí. Que era el de... El bebé con barba, ¿era? Que te quita, creo que 20% de daño. Pero luego te va dando más 5 cada 5 segundos. Entonces este te quita 40 de base. Pero luego te da más 10 cada 5. Más 10, más 10, más 10. La polla. Esto nos lo vamos a llevar también. La armadura nos lo vamos a llevar. Esto no. Y el daño a la velocidad. Me refiero a la velocidad por ahora, ¿eh? Vamos a llevarnos esto. Vamos a meter un reroll. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Un reroll más. ¡Este! La sabiduría. Este es. Y la tarta. Perfecto. Me ha quitado un montón de daño. Me ha quitado 40%, si no me equivoco. Me ha quitado un 40, pero luego te va dando 10 cada 10 segundos. O sea que en 20 segundos has recuperado los 40. Mirad, empezamos con 88, ¿no? Ya veréis con cuánto acabamos. Es muy bueno, ¿eh? No penséis que ha sido troleada cogerlo, ¿eh? Para nada. Vale, no voy a coger más suerte, ¿eh? Si es por comprarlo, no lo voy a recoger. Creo que ya la suerte que tenemos es suficiente. Si me lo dan gratis... De puta madre. Ahora me toca centrar en defensa. Más daño. Velocidad de ataque no me vendría mal. El tirachinas es la hostia, ¿eh? De hecho, es que para este personaje no veo otro objeto. Te lo prometo, ¿eh? Seguro que se puede hacer con otro ítem, pero a mí me mola el tirachinas. Me gusta muchísimo. Agilidad de recolección. Daño de coro al huerpo. Esto es muy bueno. Aunque me quito uno de daño a distancia, 4 agilidad y recolección es la polla, tío. Venga, me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Vale. Un material eliminó a un enemigo con golpe crítico. Tenemos 10 de crítico. Ya está. No voy a quitarme más velocidad de ataque. Tengo los 200 iniciales. Me quito bastante. Estos tanquean un montón, ¿eh? Los bichos estos tanquean un montón y mirad cómo me los bajo. ¡Ay, no vi! Espérate. 172. No os enseñé con cuánto me puse el final. No sé si se vio. Yo creo que sí se vio, ¿no? Bueno, me vendría muy bien la hucha de cerdo. La hucha de cerdo me vendría increíble. Porque estamos generando muy buena economía, ¿eh? Objetito. Lo que más busco yo en los árboles son objetos, tío. Objetos gratis. Es increíble, vamos. Objetito. Tampoco os rayéis si no podéis coger todos los materiales del suelo. Porque se recoge automáticamente y te dan materiales por dos en la siguiente, ¿sabes? Vale, 3 de armadura me sirve bastante. Tampoco vi el valor. ¡Ay, soy gilipo! Bueno, ahora nos fijamos. Vale, esto. Esto es muy bueno. 15% de probabilidad de causar 25 daños a un enemigo aleatorio al morir otro. Esto empieza a encadenarse. Y es increíble, ¿eh? 20 de agilidad no moverte. Velocidad, alcance. Daño a un enemigo. Esto me sirve bastante. Esto también. Ya estaría. Eh, viene Horda ahora. No, viene Élite. Vale, este es el que carga. Creo que no voy fuerte. Creo que no voy suficientemente fuerte como para intentar matarle, ¿eh? Lo cual es una pena, tío. ¿O sí? Igual, nada. Ya cuando empiezan a acumularse muchos enemigos, igual me va a costar bastante, ¿no? Me encantaría matarle porque es un legendario, tío. Que te da el pavo este. Bueno, quién sabe. Igual me lo cargo, ¿eh? Au. A ver, si no lo mato tampoco me voy a amargar la vida, ¿eh? Si le mato, worth it. ¿Los árboles? ¿Los árboles? Bien. Increíble. ¿Qué me das? Ah, bueno. 15 de suerte. Daño elemental. Me sirve bastante. Me da muchísima suerte el gratis. Vale, voy a buscar más agilidad, yo creo. Nada, esto no me sirve para nada. Esto me da 40 de daño. Me da más 40% de daño. Pero si me pegan... Me quitará 4. Yo creo que me sirve, ¿eh? Además, se compensa con esto. Me sirve, me sirve bastante. Esto me sirve mucho también. Esto, la bandana. Esto es lo que os decía, ¿vale? Los proyectiles atraviesan un objetivo adicional. Estos son proyectiles. Por lo cual, me imagino que rebotará más veces. Voy a llevarme esto. Esto lo voy a bloquear. 1% de daño por cada 1% de velocidad que tengas. Más 20% de daño. Bueno, sería más 40, ¿no? Cuidado, chaval. ¿Cuánto haces? 82. Vale, a ver. 192. Vamos a fijarnos. 192. Arbolito. Arbolito. ¡Cajita! ¡Au! Quiero más vida máxima, ¿eh? Realmente. Vale, de 192 nos hemos puesto, ¿eh? 100% más. Se compensa que flipas. Doña distancia, alcance, velocidad, ataque. No. Vía máxima, muchas gracias. Vale, voy a perder 20 aquí y voy a perder 10 aquí. Voy a perder 30 en total. Pero yo creo que compensa mucho. Mira, ha ganado, además. Me quito algo de alcance por experiencia. ¿Me puedo quitar un poquito de agilidad a cambio de 3? No. No, está bien. Estamos bastante bien, ¿eh? Creo que voy a seguir centrándome ahora en defensa. Vida máxima a tope. El cap de agilidad que me faltan, 11 solo. Y luego armadura tenemos 13. Quiero más. Quiero más armadura y vida máxima. Creo que es lo que más me falta ahora, ¿eh? Y los bosses finales, aunque no les mate, con dodgear y mantenerme vivo, nos pasamos la run. Es que yo creo que en daño estamos de puta madre. Si consigo algo de velocidad de ataque gratis por ahí, me sirve también. ¿Arbolito? Al árbol, coño. Está opé el tirachinas, ¿eh? Está opé que flipas con este personaje. Otra cajita. Cómo se nota el valor de suerte, ¿eh? Cómo se nota el valor de suerte, tío. Uno de vida con consumibles. Bueno, no me cuesta nada llevármelo. Agilidad, lo capamos casi. 55. Es que esto no me vale para nada. Perder agilidad. Vale, esto me sirve también. Esto me sirve también. O que me quita alcance. Vale, esto me sirve bastante. Y ya estaría. ¿Cuánto tenemos? Velocidad tenemos 20. Agilidad 60. Tenemos el cap ya. Perfecto. Armadura 13. No tenemos nada de esto. Esto es un problema, ¿eh? Comernos algo de daño. Coño, el chef. Bueno, el chef no debería ser un problema, ¿no? El chef no tendría que ser un problema. Bueno, no es un chef. Es un carnicero. Vale. Este boss es sencillo. Bueno, ahora se vuelve loco. Empieza a atacar como un demente. Creo que luego se calma. Pero estamos bastante bien, ¿eh? Nada, estamos muy bien, gente. Estamos súper, súper bien. ¡Hostia, hay tres cajas tiradas por aquí! Lo que es el valor de suerte es una barbaridad, tío. Cuatro cajas, tío. El valor de suerte es una locura. Porque no tenemos el cerdo, ¿eh? Velocidad, agilidad. Me quita vida máxima, me quita armadura. Uff. Agilidad tenemos el cap ya. Nada, no me sirve. Esto sí me sirve. Los enemigos disparan una bala. No. Velocidad, cambio de suerte. La velocidad se está reformada en daño, ¿no? No, pero no voy a quitarme suerte, lo siento. Vale, perfecto. ¿Me podría llevar esto por casualidad? No, me quita... No. Esto solo. Daño de distancia. Ocho de daño de distancia. No. Capar solo por eso. Esto me sirve. La medalla está bastante bien. Otra medalla. Y listo. Ingeniería negativa. Distancia cuerpo a cuerpo me da exactamente igual. Robo de salud negativo. Es un problema, ¿no? No tenemos nada de regeneración, pero tenemos 15 de armadura. Tenemos el cap de agilidad. Y tenemos 75 de vida. Y daño tenemos 300. Esto hace 91. Y crítico tenemos... Hombre, crítico igual estaría bien, ¿eh? Y velocidad de ataque. Velocidad de ataque tenemos... 123. Voy a seguir... Centrándome en defensa, ¿vale? Creo que en daño estamos ya de puta madre. Ir a por más daño creo que es completamente innecesario. Hay que defenderse. Tenemos prácticamente la vil hecha. Nos ha ido súper bien, tío. En oleadas 6 hemos conseguido el tirachinas 4. Legendario. O sea, no necesito nada más. Estoy de puta madre. En cuanto a daño, estamos increíbles. Hemos empezado con 300 de daño. A ver con cuánto nos ponemos al final de la ronda. Vale. Cuidado. Una vela estaría guapo, ¿eh? Que reduce 10% de los enemigos. Una vela estaría todo guapa. Una vela. No nos hace falta que haya tantos enemigos ya. Estamos muy bien. Vale. De 300 de daño al principio de oleada a... 348 solo. Ah, porque he recibido mucho daño. He recibido mucho daño. He recibido mucho daño. Me ha pegado varias veces. Vale. ¿Me sirve? 50% y con 3 más de armadura, 55. Bueno. No está mal tampoco. Tus proyectiles obtienen un rebote. Pierdo 70% de daño. What? Me he bajado mucho aquí. Un rebote extra. Creo que no nos hace falta. No me hace falta perder tanto daño. Duele, ¿eh? No llevarse eso, pero... ¿Otra vez lo mismo? Vale. Robo de salud. No lo hemos podido... Poner en positivo. Y bueno. Ah, coño. Otro boss. Este es el que caga huevos, ¿no? Pues se va a comer una mierda. Bueno, pues tampoco se ha comido tanta mierda, ¿eh? Vale. Vale, me pegan, pero... Uh, me cuesta bajarle, ¿eh? Uh, que al final sí que me va a faltar daño. Coño. 3-3-2. No le mato, ¿eh? Qué pena. Bueno. No le mato, tío. Qué pena. No, no, no le he podido matar. Qué pena. Reconexión, no. Velocidad, alcance, daño. Venga, daño está bien. Crítico, agilidad, cambio de alcance. Crítico, daño elemental, cambio de distancia. No. Vida máxima, cambio de agilidad. No, no, no. Bueno, esto sí, ¿eh? Esto sí, pues tenemos mucha vida. Vale. Igual me he olvidado mucho del daño, ¿eh? Igual me he relajado con el daño. Los enemigos escalan con cada oleada, ¿eh? O sea, cada oleada nueva los enemigos tienen más vida que lo anterior. O sea, igual me he relajado un poquito con el daño. Qué bueno, estoy one-shoteándolo todo, tío. Fíjate que casi a veces no hay ni bichos en pantalla. De lo rápido que los mato. Tres cajitas, ¿eh? La buena suerte, tío. 370 de daño. Daño a distancia, velocidad de ataque. Voy a cogerlo por el... Vale, armadura, 55. Si cojo esto, 53. Bueno, está bien. Esto me quitará 8 de daño por cada hit que me lleve. Igual es trolear coger esto, ¿eh? Yo creo que es trolear coger esto, gente. Uf, pero esto sí que está de puta madre. Esto es un 50%. ¡Wow! ¡Vámonos! Menos 52. No, no puedo llevarme eso. Árboles no. Vamos a bloquear esto. Vamos a bloquear esto. Los ojos pegan un montón, ¿eh? ¿Cuánto armadura he perdido? De 55 a 48, ¿eh? Antes mitigaba un 55, ahora mitigaba un 48. A ver, es normal. Vale, vienen voces. Mierda, vaya hostia, me he comido. Vienen voces ahora, ¿eh? Tío, esta build, más que regeneración, es robo de vida. Porque tenemos tantos proyectiles golpeando en pantalla con los rebotes y demás. Que lo que más le beneficia, diría que es el robo de vida. Tener probabilidad de regenerar vidas, ¿sabes? Pegando. Cada proyectil. Mierda. Mira, hostia, ahí. ¿Cuántos años hemos acabado la ronda? 440. ¿Me sirve? 15 de suerte, ¿no? De distancia, ¿no? Voy a armarme las 12 de armadura, ¿eh? Recuperamos el 52, ok. ¿Me sirve esto? Y me sirve esto. Alcance, crítico, velocidad de ataque. Y algo de armadura. Uh, perfecto, tío. Ya estaría. Última oleada, ¿vale? Tenemos 56 de daño mitigado. Agilidad a tope. 81 de vida máxima. 370 de daño. ¿Dónde están los voces? Estos dos son unos hijos de puta, tío. Tienen una cantidad de vida exagerada, loco. Vale, me han pegado ahí. No pasa nada. No pasa nada. la comida que hay por aquí vale, está cayendo, está muriendo uno ya este está muriendo uno fuera queda este que es el peor este es el peor de todos me lo paso lo hemos jugado perfecto cabrón logres bloqueado, una mano cae en una partida con una mano enfoque, objeto legendario más 30% de daño, menos 3% de velocidad de ataque por cada arma que tengas esto es muy bueno esto para una mano es increíble pero claro, ya no lo pasamos porque esto te daría 60% de daño y solo te quitaría 3 de velocidad de ataque porque solo tienes un arma lo hemos hecho muy bien bueno, alcance de puta madre mira, esto quitaba 135 rebotaba 4 veces, perforaba 1 claro, mira, te lo pone aquí rebota 1, o sea, perfora 1 por esto pero menos 50% de daño o sea, el proyectil perforante hace menos lo que mi pregunta es el perforante es el primer rebote o el cuarto rebote porque si solapa la perforación a los rebotes es un problema pero si hace rebote, 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 rebote perforación worth it, ¿sabes? no sé cómo funciona eso, en verdad agilidad tope 56 de daño reducido 82 de vida máxima robo de salud y regeneración de vida me ha sudado la polla aunque no debería ser 350 de daño suerte es importantísima la suerte, tío importantísima reconexión positiva ya está facilísimo pues mira, tengo completos el viejales ya los tengo en... he completado peligro 5 con él con el chillón ah, con el chillón también lo hice ¿vale? el chillón es muy fácil muy, muy fácil tienes 30% de daño aumentado ya de base simplemente aparecen el 50% más de enemigos en cada fase lo cual es genial porque te da más experiencia y pierdes 3 de reconexión en cada oleada o sea menos un poquito menos de dinero en cada oleada ya está el ingeniero con las torretas es sencillo también una mano está hecho y el caballero está hecho ¿vale? ya estaría gente brutal, ¿no? espero que os haya gustado dejad un like no cuesta nada suscríbete y nos vemos en el siguiente chao chao